Me va a cagar la filmación. Juan, esto es de primera. ¿Puedo entender? Me cagaré el video, Juanjo. ¿Quién es el boludecito que está en el video? Pancito. Pancito. ¿Para quién marcha? ¿Quién hace fuego? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? Está bueno. ¿Vos viste una vez? ¿Este desarrollo, este despliegue? No. Mostraron la camilla de Mísi como se hubiera sido la primera filmación. A la vez que se dice. No, no. No, ¿y viste los cajones de leña diferentes? Mirá. Solamente tipo de puta. Mirá los espiedos ahí. Espectacular. Mirá los espiedos ahí. Mirá los espiedos ahí. ¿Qué bueno, Gustavo? Mirá este humo, me tiran con el efecto. Me está haciendo efecto de cine, me está haciendo Jorge. ¿Y acá? ¿Te ves? ¿Qué, qué bueno, Gustavo? ¿Qué? Asador workflow. Qué bueno está. Para, mostrame los cajoncitos de leña que esos están buenísimos. distintas leñas le meten que nivel cargón muy bueno aromatizante tremendo es como mucho esto no y acá tenés todas las cosas muy bueno